Bueno chicos, día 3 en Tokio, son las 1 de la tarde, ayer llegamos súper tarde del Karaoke, y estamos aquí que nos vamos a Shibuya, que este hombre se quiere tatuar, y estamos aquí despidiéndonos de nuestro amigo Tobias, que ayer vino con nosotros el Karaoke, este chico también tiene un canal de YouTube, así que ya sabéis. Hola chicas, suscríbete a mi canal, Around the World, TW Around the World. Besos, besos, besos. ¿Dónde vamos? A Shibuya. ¿A Shibuya pero de bulla o no? Shibuya sí, bulla. En Tokio no se puede fumar en la calle, así que hay zonas de fumadores. Bueno, estamos en Shibuya, y aquí es donde está el cruce que más gente cruza del mundo, al día creo. Esto es el chico ya. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!